Políticas importantes para los próximos cinco años, se les consultó a los jóvenes qué les incomodaban y qué propuestas proponían ellos, qué propuestas hacían para este documento que fue consensuado, preguntado a más de 2.800 jóvenes en Panamá, pero también participa organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Lo que se busca es que las instituciones públicas obtengan estos documentos que debe terminar en una ley en la Asamblea Nacional, ponerlos en práctica y ayudar a los jóvenes en diferentes ámbitos de su acontecer, como la salud, los medios de comunicación, también el tema del agro, entre otros. Escuchemos. En esta oportunidad también ya contamos con un proyecto de ley de juventudes que es una deuda que tenemos como país con las juventudes en nuestro país, que vamos a estar presentando en los próximos días en el Consejo de Gabinete. Y además también se lanzaron mil becas de capacitación digital para los jóvenes que van a estar disponibles a través de la página web delmides.gov.pa. Y sí quiero hacer un llamado a todas las autoridades y personas que tengan que ver con este anteproyecto de ley. No dejemos que la política pública de juventud sea un documento más, que no se quede en papel y que se continúe más allá del 2024. ¿Van a organizarse para ir a los debates y a hacer los aportes? Sí, claro que sí. El Consejo Nacional de Juventud siempre ha estado presente desde el día uno en el anteproyecto de ley y vamos a ir a la Asamblea también a poder argumentar y explicar nuestra preocupación como jóvenes y la importancia que es realmente sacar este anteproyecto adelante. Otro de los ámbitos que recoge esta propuesta de la juventud, consensuada con ellos, es el tema no solo también del deporte, del empleo. Muchas situaciones que aquejan a los jóvenes, ellos desean ser tomados en cuenta en las políticas públicas y por eso este documento sumamente importante. Luis Carlos Velarde, TVN Noticias.